Bienvenidos, mi nombre es Milagros Berrío, soy periodista de Ojo Público y hoy nos acompaña Dante Vera Miller. Él es analista en temas relacionados a economías criminales y seguridad nacional, ha sido asesor del Ministerio del Interior y de Energía y Minas, también consultor de ONG Empresas Mineras y de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias Milagros por la invitación, muchas gracias. Bien, bueno, usted ha investigado diversas economías ilícitas, una de ellas justamente la minería ilegal, donde encontramos la criminalidad organizada, la violencia y negocios transfronterizos, pero muchas veces eso desde las ciudades se ve lejano, no hablemos de Patas en la Libertad, del Cenepa en Amazonas, de La Pampa en Madre de Dios. Pero ahora en la zona urbana ya vemos un crecimiento bastante fuerte de la violencia. ¿Usted ha detectado o encuentra similitudes entre estas violencias? ¿Existen algunos vínculos? Hay una cuestión bien interesante a precisar. En el año 19, CHS Alternativo con Conrad Adenauer y USAID, publicó un primer libro con Basombrío, Valdés y yo, que trataba el tema de la minería no formal, porque teníamos problemas para separar lo que era la minería legal y la ilegal, y le llamamos minería no formal. En el 20 publicamos la primera edición del libro Economías Criminales en el Perú, su impacto en el Perú. Y en el 22 publicamos una segunda edición ampliada. Lo que quería rescatar es que nosotros pusimos en agenda el tema de las economías criminales. Es decir, no pusimos solamente el tema de la minería, que fue el primer libro, sino que reflexionando en el equipo, llegamos a la conclusión que lo que estaba detrás y lo que articulaba estas diferentes economías ilícitas, vamos a llamarle, era un concepto de economía criminal que perfectamente las englobaba y que tenía inmediatamente una consecuencia o algo paralelo que tenía que verse. Eran las organizaciones criminales transnacionales. Entonces, el concepto de economía criminal y organización criminal transnacional surgió en esa discusión en los años 20 a 22 y fue publicada por CHS Alternativo en estos textos. Y creo que ahora es importante recordar que el concepto en realidad es el de economía criminal para entonces entender la relación que existe entre minería ilegal y organización criminal, narcotráfico y organización criminal, tala de madera, trata de personas, contrabando y las otras economías ilícitas. Entonces, ese es un concepto primero a tener en cuenta. Me preguntabas tú cuál era la diferencia entre... Existen algunos vínculos entre esta violencia que se puede ver en la Amazonía con estas economías como la minería, por ejemplo, u otras, con lo que estamos viendo ahora mismo en la zona urbana. Ah, sí. El vínculo son dos. Uno, que la organización criminal transnacional es una organización compleja que se ha desarrollado en los últimos ocho o cinco años. Es una organización delictiva de nuevo tipo. Es una corporación que se maneja en el mundo de las altas finanzas y que combina dos cosas. Esta es la segunda característica. Una organización criminal global, continental, transnacional y, por otro lado, una membresía de sicarios muy, digamos, malvados, por decirlo de alguna manera, asesinos sin ningún escrúpulo, muy violentos. Unos seres humanos tipo pitbull. O sea, están ya hechos para matar. Entonces, este tipo de organización criminal muy compleja y muy sofisticada tiene, a su vez, un grupo, una organización de sicarios que no pertenecen, digamos, a un ejército, sino que son contratados uno a uno, uno a uno, según las necesidades. Pero tienen ciertas características y son reclutados en ciertos medios. Sobre todo, jóvenes, desafectados, de zonas marginales y que, en verdad, no tienen aprecio por la vida. Porque la vida no les significa nada. Entonces, son capaces de hacer todo. Sin embargo, se revisten con mucha religiosidad. Tienen su virgencita, su madre, tienen ciertas leyes entre ellos. Pero lo que articula, entonces, diferentes economías es este tipo de organización que está detrás de ellas. Y cuando he dicho corporación, quiero decir que cada vez más estas organizaciones actúan como tal. Es decir, hoy pueden estar dedicadas a la minería ilegal como un negocio principal, lo cual no quiere decir que no estén dedicadas a otras economías ilícitas, por ejemplo, el narcotráfico, o la tala, o la trata de personas. Mañana pueden dedicarse, según los precios, según la seguridad, los negocios, la rentabilidad, pueden dedicarse más al narcotráfico. Pero no dejan la minería ilegal, no dejan la tala ilegal. Entonces, hay una simultaneidad de negocios, aunque van priorizando sus inversiones según el mercado y según las condiciones de seguridad y según su rentabilidad. Y por eso, hoy en día, la minería ilegal es la que mayor utilidad les da y, por tanto, están invirtiendo más en eso por una razón muy sencilla, por el precio del oro, sobre todo, que estaba hace dos días a 2.648 dólares la onza. Entonces, se dedican más a eso. Incluso ya hay investigaciones que demuestran que capitales del narcotráfico terminan no para reproducir el mismo negocio del narcotráfico, sino para transferirlo a la minería ilegal. Y además, por ejemplo, en Ecuador ya se habla del concepto de narcominería. Es decir, que están íntimamente empatados estos dos elementos. En el Perú preocupa mucho lo que está ocurriendo en la cuenca del Putumayo, lo que está ocurriendo en el Cenepa, en general en toda la Amazonía peruana, hasta, madre de Dios, en donde ya hay presencia de organizaciones criminales, el comando Bermelo, el primer comando de la capital, los lobos de Ecuador, las organizaciones que se fraccionaron o no entraron al acuerdo de paz de las FARC. En fin, y organizaciones nacionales como los pulpos que se han corrido hacia Chile, Argentina, y ahora también es una organización transnacional del delito. Entonces, lo que se tiene es que ya tenemos escenarios en los cuales estas organizaciones criminales están ya manejando el negocio de la minería ilegal, el narcotráfico, la tal ilegal, la trata de personas, la trata de inmigrantes y el contrabando. Entonces, ya en el Perú tenemos ese cuadro, ese escenario que en Ecuador ha llegado a unos extremos tremendos. En Colombia se vive hace mucho tiempo, pero ya no pues con los Pablo Escobar, sino con este tipo nuevo de organización y en México igual. Ahora, pero ¿cuál es el escenario que se está viviendo ahora mismo en la zona urbana? En la zona urbana, efectivamente. Hay una discusión ahí, justamente acerca de lo que el Ministerio del Interior y el Gobierno ha decidido como estrategias para enfrentar lo que a todos los peruanos y peruanas nos tiene conmocionados, que es la extorsión. El pago de cupos que está afectando hoy en día de una manera, digamos, dramática a los transportistas, pero no olvidemos construcción civil que hace años están siendo ellos agobiados y tienen varios muertos, dirigentes de base y dirigentes nacionales, ¿no? Pero también tenemos colegios, tenemos bodegas, en general emprendimientos pequeños, comerciantes, ¿no? Imagínense, los comedores populares, ¿no? Entonces, los taxistas tienen un escenario de extorsión que, dicho sea de paso, nació en Trujillo, ¿no? Y nació en Trujillo por organizaciones nativas, nacionales, de bandas nacionales, en particular los pulpos de Chepén y del barrio El Porvenir y La Esperanza, ellos son los que comienzan a practicar la extorsión y eso se ha generalizado y se ha ampliado con la venida de delincuentes extranjeros. Pero el origen de la extorsión en el Perú es esta, y es un origen urbano en Trujillo, ¿no? Con esta banda. Entonces, esto se ha ido trasladando y en primer momento se ha trasladado hacia el control de ciertos negocios, entre comillas, negocios, ¿no? Por ejemplo, el tema de las trabajadoras sexuales. Es una disputa tremenda, en Lince lo que ha habido es una lucha por el control de las calles, de las plazas públicas, hasta del barrio, diríamos, entre bandas nacionales, locales y bandas extranjeras. Entonces, la vinculación es, cuidado, para enfrentar esta violencia tan extrema que hay en Lince alrededor de las trabajadoras sexuales, no es un problema pues simplemente de los que habían antes unos cuantos fulanos que tenían dos, tres chicas y ahí estaba, ¿no? No, ahora son tremendas organizaciones que además tienen casi secuestradas a estas chicas, violentadas a estas chicas, ¿no? Y enfrentados entre ellos. Entonces, el nexo ahí es que hay organizaciones criminales nacionales y transnacionales en este negocio y la policía tendría que entrar a investigarlo a ese nivel. Entonces, ya hay un nexo entre una organización criminal que maneja este tipo de negocios. Pero lo que hay es que se está generalizando ya no solamente por negocios, sino por barrios y por sectores. ¿En qué sentido? ¿Saben qué? En esta cuadra yo me voy a encargar de la extorsión de estas bodegas, ¿no? Ya no es simplemente de las trabajadoras sexuales, sino de las bodegas. Y si hay un colegio, al colegio. Y si hay un taller, al taller. Si hay un comedor popular, al comedor. Entonces ya controlan el barrio, no el negocio como las trabajadoras sexuales, ¿no? Sino el barrio, la calle, ¿no? ¿Y quiénes hacen eso? No lo hace una banda, pues, como era antes. No lo hace una delincuentes comunes. Eso no lo hacen ellos. Esto necesita una capacidad de organización y una capacidad, como se dice en términos policiales, de fuego, de uso de armas, tal que te permita efectivamente controlar el barrio, controlar estos negocios, ¿cómo? Vía la amenaza a los comerciantes, en fin, a los afectados, vía el crimen, el asesinato, el uso de sicarios que habíamos dicho que era un componente indesligable de la organización criminal, el uso de sicarios. Y lo que tenemos entonces es una perfecta, por decirlo de alguna manera, organización criminal, puede ser nacional o transnacional, se habla mucho del tren de Aragua, en fin, ¿no? Que controla entonces ya un barrio. Yo creo que podríamos hablar sencillamente como el control del distrito de San Juan de Lurigancho, San Juan de Lurigancho, ¿no? Yo creo que ese distrito está ya en esas condiciones. Y la policía no es suficiente para la estrategia de controlar la situación, hacer lo que están haciendo con estado de emergencia. Podemos hablar de eso más tardecito, cuando desarrollemos otras opiniones, pero es insuficiente lo que está haciendo, porque lo que está ocurriendo es que esta organización o estas organizaciones criminales, sean transnacionales o nacionales, están en una disputa entre ellos o alianza entre ellos, porque se pelean y se juntan, ¿eh? Y que el objetivo es controlar todo el distrito, infiltrar a la municipalidad, doblegar al alcalde, ¿no? Que es un alcalde que se resiste y, por último, lo pueden, lamentablemente, es uno de los escenarios terribles hasta liquidar, ¿no? La cuestión es que controlen esto y que cunda el temor entre la población y se nieguen a denunciar. Este es el escenario urbano que se repite desde Trujillo, todo el norte, todas las ciudades, los centros urbanos que hay desde el norte hasta Lima y Lima particularmente, hacia el sur menos, pero también ya hay este problema, menos en las ciudades de la sierra, pero sobre todo la costa norte, Lima y sur medio, están prácticamente en pleno despliegue estas organizaciones criminales con el uso del sicariato y la modalidad de la extorsión, que no solamente es modalidad de extorsión, veremos más adelante que hay otras modalidades delictivas. Ahora, por lo que me mencionas, se nota claramente que las organizaciones criminales ya no discriminan ni territorios, ni sectores, o sea, al inicio estábamos hablando de la selva y del CENEPA para el tema de tala de minería y ahora hablamos de organizaciones criminales metidas en extorsión y en otro tipo de delitos, ¿verdad? Ahora, justamente usted me comentaba de esta publicación, las economías criminales y su impacto en Perú, y dentro de este texto, lo que ustedes mencionan, dentro de diversos datos, señalan que el Perú cuenta con una ley contra el crimen organizado en ese entonces, que ha generado herramientas y procedimientos para investigar casos concretos para economías ilegales, ¿no? Eso era hasta ese momento. Ahora, el Congreso la ha modificado y se resiste a derogar esta ley. ¿Usted qué opina sobre esta acción excepcional del Congreso? Es tremendo lo que está ocurriendo, la verdad, la verdad que es tremendo lo que está ocurriendo porque yo creo que con algunos defectos que hubieran podido ajustarse y que se han cometido algunos excesos a partir de la ley contra el crimen organizado que se aprobó en ese entonces, se hubieran podido corregir muy fácilmente con algunos asuntos respecto, por ejemplo, a definir mejor con precisión la organización criminal, los plazos de presión preventiva, el asunto de la pérdida de dominio, en fin, hubiera podido ajustarse, pero no lo que han hecho los congresistas en el sentido de aprobar medidas, como incluso la última que acaban de aprobar ayer, que eximen a la minería ilegal del concepto de organización criminal, ¿no? O el cohecho que también sale porque los años no corresponden a los que ellos han determinado como condición para definir el concepto de organización criminal. Sí, efectivamente el Congreso ya aprobó modificar esta ley, pues, ¿no? Y claro, dentro de los cambios está que se incluye la extorsión, el secuestro, el sicariato y otros delitos que deben ser sancionados con pena igual o mayor a cinco años. Uno coge el código penal y revisa las penas vinculadas a minería ilegal, y claro, la minería ilegal, su pena mínima es de cuatro años. Así es. Igual en los casos de financiamiento de minería ilegal, que son delitos derivados. Y determinados casos de corrupción. Exacto. ¿Usted cree que se está blindando al crimen organizado de la minería? De hecho, de hecho, es indiscutible. Pero ¿sabe qué cosa es lo importante? Que se ha logrado un consenso ciudadano sobre este tema. Porque si uno lee el comunicado de la CONFIEP, la CGTP y otras organizaciones empresariales, de emprendedores, de gamarra, de transportistas, etcétera, ¿cuál es la condición? Que se derogue la ley que había aprobado el Congreso, que modificaba la ley original. Eso es, aunque no lo quieran decir o señalar, es una demanda política. Porque no es una reivindicación económica, ni es que le quiten las papeletas, nada. Ustedes, con esta ley, están favoreciendo a quienes nos matan. Y el consenso ciudadano es que estamos amenazados, todos los que tenemos algún emprendimiento, negocio, empresa, por individuos que son pertenecientes a una organización criminal, por sicarios que son extremadamente malvados, y el Congreso, en vez de defendernos de ellos, han aprobado una serie de leyes que terminan beneficiándolos. Y eso ya es un consenso ciudadano, expresado en el comunicado que le hago mención, expresado en los dos paros, ha habido el 10 y después el otro, que hubo de dos horas, de dos días, perdón, en la que la gente se ha movilizado. ¿Quiénes se movilaron? Los comerciantes, los mercados, las farmacias, los transportistas, ¿no? Es decir, la calle volvió a hablar, pero con otros actores que no se habían movilizado antes. Entonces, lo que está ocurriendo, y el gran logro que se ha alcanzado en este caso, es ese consenso ciudadano contra estas modificaciones, y contra el Congreso, y particularmente contra los congresistas, que han aprobado estas modificaciones a una ley posiblemente que hubiera podido corregirse, pero que al final han terminado favoreciendo al crimen organizado. Creo que ese es un problema muy serio. Y además, que como han aprobado la otra ley que se llama ahora contra el crimen sistemático, no, es por gusto, porque esas leyes y esas condenas ya están, ¿cómo se llama?, establecidas. Entonces, están aprobando eso simplemente para el show, para la palabra, para el titular periodístico, para la foto, porque esas penas ya están establecidas. Pero, ¿saben qué?, en alguna de estas leyes se ha sacado como condición de gravedad para la sanción del delito, el asunto de la reiteración del delito. Es decir, cuando se hace dos, el delincuente ya es, como se dice en el argot, disculpa, caserito en el mismo delito, ¿no? Entonces, antes se le podía decir, ah, tú ya eres, reiteras en el mismo delito, te aumento la pena. Ahora ya nos acabo eso. Entonces, a favor de quién están legislando estos congresistas. Y lo más importante, el consenso ciudadano contra esta ley, me parece muy importante, que va a tener efectos. Porque ahora, con esta, vamos a llamarle así abiertamente ya, maniobra politiquera que ha hecho el Congreso, lo que va a hacer es que, ¿qué creen ellos? Que los transportistas no van a parar, que la gente se va a quedar tranquila con la muerte del policía de ayer, ¿no? Con el asesinato que sigue habiendo, con la cuestión del profesor, que si bien es cierto no está vinculado a la extorsión, pero en pleno colegio matan a un profesor, ¿saben qué es lo más peligroso? Cuando se junta la indignación, ya, con la injusticia, la desesperación, o sea, no saber qué hacer, lo matan, indignación, lo matan al profesor y no había un policía delante de los alumnos y llega el ministro y dice, presente, presente, hasta es una burla eso. Y la madre que declara, no quiero poner la palabra odio, pero con tal indignación habla que cuando se junta ese malestar de indignación y falta de justicia, cualquier cosa puede suceder, cualquier cosa puede suceder, porque eso es lo que motiva a acciones violentas, por desgracia, o a pensamientos radicales, es, sálveme quien pueda, ¿no?, y por lo general en ese escenario ganan los que se ponen el título de mesías, no importa si son de derecha, ultraderecha, izquierda, ultraizquierda, pero que tienen ese carácter autoritario y dictador. Entonces, el consenso está muy bien, pero ¿cómo canalizamos esa sensación ciudadana a una salida política democrática? ¿Cómo recuperamos la democracia? Ayer escuchaba al amigo este Javier Medina utilizar un concepto bien interesante de la contención democrática. ¿Cuál es la contención democrática que podemos nosotros ir construyendo para frenar a estos individuos irresponsables que están haciendo uso del poder de manera irresponsable y están creando las condiciones para que en el país pueda suceder cualquier cosa? ¿Cómo construimos eso? Esa es la tarea. Aparte ya del consenso que hemos logrado, ¿qué paso damos? Tampoco es suficiente ahora, y quedarnos tranquilos, va a haber otra vez una nueva movilización. Podrá haber otra movilización, pero no es suficiente. A la movilización hay que añadirle salidas democráticas a la crisis que está viviendo el Perú. Ahora que usted hablaba, comentaba y se preguntaba, ¿a favor de quién están legislando estos congresistas? Y en la publicación que estábamos comentando en las economías criminales, ustedes también lo que indicaban era que muchas veces los dueños o intermediarios de estas actividades de economías ilegales logran con facilidad penetrar la vida política a nivel local y regional. E incluso de una manera más difusa logran influir en el Congreso y en algunas áreas del gobierno nacional. ¿Esto es lo que estamos viendo ahora? Así es. ¿Sabe usted por qué? Porque lo que nos falta es conocer al enemigo que estamos enfrentando. Y mientras no lo conozcamos, ya no vamos a asumir la necesidad de innovar nuestras estrategias. Yo recuerdo los años terribles del terrorismo. La policía y las propias Fuerzas Armadas innovaron su estrategia. No vamos ahora a hacer todo un recuerdo de eso, pero dos cositas nada más. Las Fuerzas Armadas decidió armar a los campesinos en contra de la opinión del Comando Sur de los Americanos. Y en la policía se decidió establecer un jeín en la que su preocupación única y central era identificar a los miembros del Comité Central y caerle, en ese entonces ellos lo llamaban el cachetón porque ni siquiera tenían una foto actualizada del hombre este. Esas dos decisiones fueron fundamentales, aparte de la participación de las autodefensas campesinas, de las rondas, en fin, y de dirigentes sociales, fueron las condiciones para que caiga sendero. Bueno, se atrevieron a innovar, se atrevieron a innovar. Entonces no estaban detrás, en la policía no estaban detrás de cada coche bomba. No, ahí había unos que se dedicaban a eso, pero había un grupo central altamente profesional dedicado exclusivamente a eso. ¿Esa estrategia nos sirve ahora? No creo. Es porque no estamos enfrentando a una sola cabeza, a una sola organización, a una organización centralizada, con mando único y con una construcción de grupos armados. No estamos enfrentando eso. Entonces, estas organizaciones criminales, para responder a la pregunta que me haces, en el conocimiento y el estudio que hemos hecho con ellos, varios expertos, analistas, en fin, tenemos ya establecido que esta organización tiene estrategias. Es decir, no llega al Perú porque, ah, llegué al Perú. No, 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 no. Hay una decisión estratégica de llegar al Perú. Y ellos han estudiado el Perú, desde su punto de vista, y cuáles son las condiciones de los filtros que pueden utilizar para infiltrarse, cuál es la situación económica de seguridad del país, cómo está el Estado en todo su territorio nacional, y qué nos puede ser útil a nosotros. Bueno, en algunos casos, por suerte, y en otros casos, por lamentable, el Perú es rico en tres commodities ilegales. Ya, el oro, que el oro en sí no es ilegal, sino la forma de extraerlo es ilegal. La madera, la madera no es ilegal, es la forma de la tala ilegal. Y la coca, que es una discusión ahí, que ahora se ha reactivado con el asunto de si la coca es para uso tradicional, o la coca es para uso del narcotráfico. Entonces, ¿qué sucede? Mientras tengamos esos tres productos, en la cual además somos ricos, porque usted rasca la tierra y encuentra oro, o si no, otro mineral. Mientras tengamos madera, a pesar de toda la deforestación que hemos sufrido, todavía tenemos riqueza maderable. Y mientras tengamos cultivos de coca, que han llegado a 95.000 hectáreas de coca, con lo cual los estudios dicen que el 95% de todo lo que se produce de coca va al narcotráfico, y los que defienden la producción tradicional podrán decir lo contrario, pero ese es un problema de estudio, no es un problema ideológico, no es un problema de decir estoy a favor de esto o en contra, hay que demostrarlo. Los estudios que han hecho de vida y otros expertos en el asunto, es que el 95% de la coca se va al narcotráfico. Bueno, mientras tengamos eso, estas organizaciones criminales que estudian la realidad de cada país, deciden entrar. ¿Y cómo entran? Lamentablemente, frente a un proceso que estamos viviendo todos los países de la migración. No quiero responsabilizar de esto a los migrantes, porque esa es una crisis humanitaria lo que se está viviendo en todo el continente. Pero ahí se infiltran ellos, establecen organizaciones que capturan a migrantes, los explotan, incluso hoy día se habla de trata ilegal de migrantes. Entonces, ahí ellos se infiltran, y no es que el delito aparezca con ellos, no, sino que se ha potenciado y se han aliado con organizaciones criminales nacionales y han establecido nuevas relaciones para extraer, transportar, comercializar estos productos que hemos mencionado. Entonces, esta organización criminal, como definíamos en aquel entonces, ya es un complejo que ingresa al Perú por determinadas razones. Y las razones son porque buscan estos productos y saben que la seguridad del Estado está muy venida a menos, que la crisis política con tantos presidentes que tenemos está totalmente relajada, con un desenlace que todavía no se tiene claro qué va a suceder, y con un nivel de corrupción extrema, y en la que ellos aprovechan esa corrupción, ya que hay, para simplemente magnificarla, hacerla transversal, ¿no? Y obviamente su propósito es infiltrar desde abajo hacia arriba el poder local, el poder subnacional y el poder nacional expresado en todos los órganos de poder nacional, en los tres poderes del Estado, el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Hay infiltración de estas organizaciones criminales. No es que se lo encontraron en el camino, lo previeron, trazaron una estrategia, han triunfado en esa estrategia y nos están poniendo en un problema muy, muy serio que nosotros, después conversamos sobre el tema, seguramente estamos enfrentando un problema de seguridad nacional. Las organizaciones criminales es como si se alimentaran de esta corrupción que me comenta, que está creciendo en el sistema, en el Estado en general. Para seguir la pregunta anterior, usted ha sido jefe de diversos comités de asesores de varios ministros del interior, entre otras gestiones, la de Fernando Rospilosi en el 2002, en el 2003, en el 2004, quien ahora está en las filas del fujimorismo, y es uno de los que respaldan estos cambios en la ley contra el crimen organizado, llamada así. Pero en general, usted, ¿cómo evalúa el accionar de los congresistas, pero también del mismo Ejecutivo, en torno a esta lucha y este escenario del que estamos hablando? Como les dije en la intervención anterior, hay, vamos a ser ingenuos, ¿ya? Hay un desconocimiento de lo que estamos enfrentando, y el que desconoce ignora, y el que ignora propone, no vamos a decir una palabrota, propone medidas que no son adecuadas, ¿ya? Eso es desde un punto de vista ingenuo, ¿no? Y bueno, son ignorantes, pues, ¿qué vamos a hacer? No, pero lo otro es que, si uno lo piensa más, hay intereses de por medio. Y cuando hay intereses de por medio, o están metidos en el negocio, en alguno de esos negocios, la tala de madera, el narcotráfico, la minería ilegal, o están metidos en alguno de esos negocios, o reciben, vamos a decirlo criollamente, su propina, reciben su dinero por pensar como piensan, decir lo que dicen y aprobar lo que aprueban. Entonces, es indudable que sobre la base de una corrupción generalizada, que ya vivimos desde hace tiempo, basta leer la bibliografía que tenemos sobre corrupción en el Perú, no es que por culpa de tal, no, 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 hay corrupción en este país hace muchísimo tiempo, pero sobre la base de esa corrupción la han potenciado, y lo que estamos viviendo en los últimos 10 años es una infiltración clarísima, pero de abajo hacia arriba, en los órganos de poder del Estado. municipios, consejeros regionales, gobernadores regionales, congresistas, ministros, han habido, ¿eh?, ministros, y jueces, fiscales. Entonces, ¿qué más? Entonces, cuando yo digo que el problema es un problema de seguridad nacional, entonces ya tenemos un elemento para justificar la preocupación que tenemos, la infiltración de organizaciones terroristas a los poderes del Estado. ¿Terroristas? Perdón, este, criminales, no, perdón, perdón, la infiltración de organizaciones criminales transnacionales en los poderes del Estado, desde los poderes locales, subnacionales y nacionales, ese ya es un primer riesgo que debería llamarnos la atención a la ciudadanía, debería llamar la atención a las autoridades para decir, cuidado, estamos ante un problema de seguridad nacional, no estamos solamente ante un problema delictivo de extorsión, no estamos solamente ante un problema delictivo de sicariato, no estamos solamente ante un tema delictivo de mineros ilegales, no, estamos ante un problema de economías criminales que tienen organizaciones transnacionales criminales que tienen como objetivo infiltrar el poder del Estado, si se quiere de otra manera hablarlo más directo, tomar el Estado, pero más adelante vamos a ver que hay otros componentes que nos dicen a nosotros, nos llevan a pensar que lo que estamos viviendo es un problema de seguridad nacional, y sobre eso seguiremos conversando seguramente. Sí, le di a usted que, usted hace poco comentaba, o se preguntaba cuántas mujeres, cuántos defensores ambientales, dirigentes sindicales, emprendedores deben morir o seguir extorsionados mientras las autoridades son ineficientes o cómplices, usted comentaba eso, ¿cuál cree usted que ha sido la mayor señal de esta ineficiencia por parte de las autoridades? Yo creo que hay tres hitos, me hace pensar. La primera es el feminicidio, el Estado en su conjunto, porque esa es una cuestión que debe resolver el Estado, las organizaciones civiles por supuesto tenemos que responder, denunciar, alertar, hacer también cosas, pero la responsabilidad principal del Estado es brindarle seguridad a sus ciudadanos y en este caso particularmente a las ciudadanas, a las mujeres, y el Estado la verdad que invierte mucho y con pocos resultados. Más bien lo que se ha pretendido es restarle dinero a los organismos encargados del Estado para que pretendan o insistan o estén llevando políticas que a veces son útiles para enfrentar esta situación, pero el número de feminicidios es tremendo y eso no puede continuar. Esta consigna ni una más es una consigna que conmueve, pero lamentablemente es una consigna que se irrespeta porque hay cada vez más asesinatos definidos como feminicidio y que expresa no un problema de circunstancia, sino un problema cultural muy profundo de relación de poder entre hombres y mujeres, de cultura machista de por medio, y que por lo tanto para superar este problema no solamente debemos cuidar las condiciones de las relaciones en las familias y todo lo demás, sino cómo modificamos estos aspectos culturales de valores, disculpen la expresión, por ejemplo, a nadie se nos puede ocurrir comernos una cucaracha, en adelante debería ser que a nadie se nos debe ocurrir golpear a una mujer, a un niño, o a una niña. Entonces es un problema que nos va a costar tiempo, pero hay que insistir, hay que insistir, hay que ver por dónde podemos acortar el camino, pero el feminicidio creo que es una incapacidad del Estado, el Estado está sobrepasado, no entiende el problema, porque otra vez no es un problema ponerle un policía a cada mujer, pues no lo es, no es tampoco un problema de simplemente salvar a la familia, es más complejo el asunto. El segundo tema es el de los defensores de derechos humanos y a los defensores del medio ambiente que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos lleva un registro de estos crímenes, creo que en los últimos tiempos se hablaba ya de 20, hace pocos días se acaban de asesinar a un líder nativo otra vez. Sí, en 1938, en los últimos 10 años. Y particularmente tienen esa característica, son dirigentes de pueblos indígenas, entonces en la que se les mata o demora mucho la investigación o queda impune. Entonces ese es un segundo aspecto en el cual el Estado demuestra total incapacidad de enfrentar este problema. Y esto tiene que ver con el problema que estamos hablando de seguridad en general y la primera obligación del Estado, vuelvo a repetir, es brindar seguridad a sus ciudadanos y ciudadanas. Y entonces a las mujeres no las... no es que las protege, sino que no modifica las relaciones en relación a la mujer, en relación a los dirigentes andinos nativos que tienen todo el derecho de defender sus territorios, sus recursos, y terminan siendo asesinados por economías ilícitas. Los que talan madera, los mineros ilegales, ellos son los que asesinan, los buscadores de... a veces hasta de petróleo, ¿no? En fin. Y el tercer hito me parece a mí este asesinato de los dirigentes de construcción civil y ahora lo que está pasando con los transportistas y otros emprendedores, vamos a decir en general, que se ha expresado con esta indignación y este comunicado que hablábamos al principio, ¿no? Entonces, son tres momentos en los que yo creo que, más allá de demostrar nuestro malestar, nuestra indignación, denuncia, hay que señalar claramente que el Estado no es capaz de brindarle seguridad a sus ciudadanos y ciudadanas. Primera función pública de cualquier Estado. Segundo elemento, entonces, para decir que estamos ante un problema de seguridad nacional y no solamente un problema de delitos, no solamente que los hombres son, pues, brutos, machos y matan a las mujeres, no, es un problema del Estado que no funciona, ¿no? Que los dirigentes nativos que no saben, hazme el favor, es un problema del Estado. Entonces, segunda razón, la primera es que hay organizaciones criminales transnacionales que tienen el objetivo estratégico aprovechándose de la corrupción, extenderla, infiltrar el Estado y tomar el Estado. Si ocurre eso, entraremos en la condición de Estado fallido. Y la segunda condición para hablar de que estamos ante un problema de seguridad nacional es que el Estado no brinda la seguridad a sus ciudadanos y ciudadanos. Si el Estado no brinda seguridad a sus ciudadanos y ciudadanas, ¿qué es lo que tiene que ocurrir entonces? O sea, en las marchas ya se está pidiendo, por ejemplo, la salida, ¿no?, de la presidenta o de la remoción del Congreso. ¿Qué debe pasar? Hablemos de un Estado que no está cumpliendo con sus principales deberes. Mira, permíteme utilizar una figura en fin, literaria, ¿ya?, y que expresa tanto la limitación en nuestra capacidad de prever lo que se viene y de salidas, pero que expresa también un sentimiento porque no digo que basta, sino que no podemos quedarnos simplemente en la denuncia, hay que ver qué hacemos. Yo siento como que estamos viviendo los extertores de un parto, de un parto complicado, doloroso, pero incierto, incierto en dos sentidos, que no sabemos el tiempo que nos va a demorar este parto y no sabemos qué va a salir de este parto. Yo creo que si me ubico en esa perspectiva tengo futuro, si me ubico en la perspectiva de que el Estado es tal, esto, aquello, la organización criminal, simplemente, disculpenme la expresión, me deprimo o el inversionista dice que voy a invertir aquí en este país. Entonces, nos toca con esta figura que estoy utilizando mirar para atrás y decir, sacar fuerzas de nuestra identidad republicana, nuestra identidad nacional, en fin, y vemos que hemos sido capaces de derrotar al terrorismo y eso no es cualquier cosa, un fenómeno que ha sido el más terrible que se ha vivido en el continente y fuimos capaces de derrotar al terrorismo. Pero yo recuerdo más, y permíteme hacer aquí una alusión personal, me acuerdo en los años 60, 70, que una figura así se me ocurrió en la cabeza, que algo estaba pasando en el país, algo, sentíamos que algo pasaba, ¿no? Pero leía los periódicos y estaba en ese tiempo la Sociedad Nacional Agraria, Julio La Piedra y otros señores fumando sus puros en los tremendos sillones de la Sociedad Nacional Agraria, Sociedad Nacional Agraria y además eran congresistas, eran senadores, congresistas, discutían cualquier tontería, pero no se daban cuenta de lo que Belalón de Terres estaba dando cuenta y que algunos militares ya estaban dando cuenta que algo estaba hirviendo abajo, que algo se estaba cocinando abajo entre los campesinos en las poblaciones, que los campesinos estaban perguiñando ideas nuevas, ya no solamente quejas o fotografiarse como miserables, que estaban pensando en que alguien era responsable de su vida calamitosa que tenían, de que algo tenían que hacer, mientras ellos seguían aprobando leyes, cualquier ley y repartiendo ahí sus panes y cosas. Bueno, pues, vinieron las tomas de tierras y la sociedad nacional agraria se acabó, el antifundismo se acabó y los militares previeron eso. Evaluar ese tema no es nuestro tema ahorita, ¿no es cierto? Pero lo menciono simplemente como un hecho histórico, algo así estamos viviendo, algo va a pasar, algo nuevo va a surgir y con esto termino esta pregunta, lo nuevo que va a surgir es incierto porque nos vamos desde la posibilidad de un estado fallido que es un escenario catastrófico y que nadie quiere terminar en eso, nadie en el sentido de los que pensamos el país y no los interesados en los delincuentes, ¿no? Podemos salir ante un escenario con un mesías autoritario populista de derecha más conservadora o de izquierda tipo Perú Libre que no creo que tengan opción de gobierno sino que lo menciono como ideología, ¿no? o encontramos un canal por donde esta contención democrática que hablábamos al principio o esta en el Twitter que has mencionado yo decía salvar la patria, ¿no? Esa consigna nos unifica y podemos de alguna manera enfrentar la situación que se nos viene porque no basta ver a la minería ilegal como un delito a la minería ilegal no al que está en proceso de formalización sino a la ilegal sino que hay que preguntarnos por el sujeto ¿quién es el minero ilegal? hay un perfil hay un perfil del minero ilegal? ¿se sabe cuántos son? ¿dónde están? ¿cómo explotan el mineral? ¿a quién se lo venden? ¿qué papel juegan las plantas procesadoras? eso en fin creo que ese es el panorama que nos abre bastante abierto la verdad bien me menciona el tema de la minería la minería ilegal y de hecho en los últimos tiempos se dimos la tensión la hora activa participación del empresariado ante el avance de la minería ilegal o sea por ejemplo vemos una serie de pronunciamientos de la sociedad nacional de minería petróleo y energía contra justamente este delito desde su punto de vista ¿cuál debe ser la responsabilidad social del empresariado frente a la minería ilegal? lo primero que creo que tenemos que hacer es lo que está haciendo el grupo de diálogo minería y desarrollo sostenible que hace un año estamos trabajando de manera voluntaria varios expertos de diferentes profesiones condiciones empresarios líderes sociales miembros de ONGs simplemente académicos etc y hemos elaborado 10 propuestas para canalizar de alguna manera el problema de la formalización de la pequeña minería y minería artesanal y el cómo enfrentar y encarar el problema de la minería ilegal y una primera cuestión que nos pusimos de acuerdo era entender para poder contradecir para poder este sacar sacar de la agenda un discurso que le hemos llamado un discurso punitivo recordando lo que hablamos al principio de esta entrevista dijimos que de repente puede ser por ignorancia o por interés no se sabe qué cosas estamos enfrentando y entonces como no se sabe que estamos enfrentando economías criminales y organizaciones criminales transnacionales se tiende a decir lo que hemos dicho tonterías entonces qué sucede esta gente que no conoce sean funcionarios empresarios académicos opinólogos lo que se quiera no conocen han tratado de vincular a toda la pequeña minería y minería artesanal que no conocen como si fuera la minería ilegal y nada menos cierto porque la minería ilegal es una forma de extraer el mineral la pequeña minería y la minería artesanal es un estrato reconocido por ley en la ley de minería y que trabaja honradamente y no solamente que trabaja honradamente sino que tiene un enorme potencial para el desarrollo regional del país y tiene una serie de beneficios para poblaciones locales porque entre otras cosas no vamos a decir todas tiene un uso intensivo de mano de obra ¿no? a diferencia de la minería de la gran minería y si nosotros como dicen las 10 propuestas tomamos medidas para que exista una pequeña minería y una minería artesanal responsable ¿en qué sentido? que respete el medio ambiente o sea que cuide el medio ambiente que respete los derechos humanos por ejemplo que no haya pues trabajo infantil ¿no? y que cubra a sus trabajadores con salud ocupacional y no como ahora que trabajan en unas condiciones totalmente precarias de explotación increíble ¿no? entonces esas son características de una minería que no queremos y esas son las características de una minería ilegal pero los que han declarado su deseo de formalizarse aceptan que quieren trabajar como pequeños y mineros artesanales respetando estos tres principios y haciendo uso de su derecho al trabajo ¿no? el derecho al trabajo perfecto pero con estas condiciones ¿no? entonces lo primero que hay que sacar del medio es ese discurso punitivo que es producto de desconocimiento o de interés y hay que marcar la diferencia a fuego entre lo que son estos pequeños mineros y artesanales en proceso de formalización que están inscritos en el reinfo 86.000 ¿no? y los que están en la minería ilegal incluso a estos mineros ilegales que hay que combatir porque están en zonas prohibidas porque utilizan dragas porque hacen mucho daño al ambiente ¿no? a las aguas ¿no? en fin este dentro de estos mineros ilegales hay algunos no todos hay un sector que no se sabe cuánto porque lo que nos falta aquí es investigación de campo lo que nos falta acá es data ¿no? no se sabe cuántos están vinculados exactamente como organizaciones criminales sean nacionales o transnacionales que es el peligro mayor ¿no? entonces lo primero que hay que hacer es eso y lo segundo que hay que hacer es si nuestro interés es formalizar a los pequeños mineros es porque la formalización de los pequeños mineros es la mejor estrategia para aislar a los mineros ilegales es la mejor estrategia no se va a terminar con la minería legal solamente con programas de este de intervención policial de interdicción va a ser necesaria en algunas zonas si están metidos en un área nacional protegida habrá que sacarlos así pero eso no es lo principal lo principal es dar la facilidad es comprender su realidad para ver cómo lo formalizamos contra más mineros estén en el proceso de formalización habrán menos mineros ilegales estamos hablando de un proceso de formalización que viene muchísimos años así es o sea y de muchos sectores de la pequeña también minería que buscan que se siga ampliando entonces o sea yo creo que la idea es la formalización pero es una formalización ¿hasta cuándo? hemos discutido esto en el grupo de diálogo y la verdad que nos ha costado y nos sigue costando esfuerzos para encontrar una opinión de consenso dentro del grupo de diálogo y menos aún de consenso entre los actores llámese la Confederación de Mineros Pequeños y Artesanales llámese la Sociedad Nacional de Minería o llámese el Ministerio de Energía y Minas con los cuales hemos tenido conversaciones y estamos procurando ver cuál es el punto de consenso que nos permita llegar a un acuerdo pero efectivamente tienes razón son más de 22 años que está el proceso de formalización y no se sabe cuántos mineros pequeños y artesanales hay en el Perú se calcula que pueden ser 200.000 mineros directos trabajadores directos y otros 300.000 trabajadores indirectos transportistas comerciantes se considera que la mayor parte de los insumos que necesitan ellos para producir se suministran muchas veces tampoco se tiene el dato clarísimo pero de manera ilegal uso de explosivos es vía contrabando uso de otros insumos químicos que están controlados fiscalizados ingresan sin los controles necesarios entonces es un problema sumamente complejo pero qué hacemos con los 86.000 inscritos en el registro de integral de formalización minera reinfo que para el 31 de diciembre debe concluir el plazo que el congreso aprobó por tercera vez aprobó ampliar el plazo y que resulta que ha avanzado miren ustedes hasta dónde llegan las desinformaciones según el anuario estadístico minero hay 11.500 pequeños mineros y mineros artesanales formalizados pero después ha salido una noticia en la que no son 11.500 sino 2.500 solamente los formalizados vaya es una diferencia muy grande en 22 años solamente 2.500 mineros formalizados considerando las dos vías la vía extraordinaria que es el reínfugo y la vía ordinaria que está establecida por ley por ambas vías 2.500 11.500 cuántos no sabemos ustedes están de acuerdo con que concluya a eso vamos a eso vamos entonces ahorita de los 86.000 que están inscritos 67.000 están en condición de suspendidos es decir que no han avanzado en su trámite la mayoría están en condición de y 22.000 están en condición de vigentes que pueden avanzar incluso estos 27.000 al 31 de diciembre no van a alcanzar el plazo para formalizarse bueno entonces la pregunta que nos hemos hecho en el grupo de diálogo y nos la hemos conversado con la confederación de mineros que plantean la ampliación del plazo por dos años más y hay un congresista de la bancada magisterial que ha presentado el congresista Gutiérrez ya el proyecto de ley y ese proyecto de ley hay dos proyectos para ampliarlo hasta 2026 si hasta el 2027 y hay una ley general de minería que lidera el congresista Ancachi Flores Ancachi pero que en la comisión de energía y minas las van a juntar solamente las que están por ampliar el plazo porque eso es lo que les interesa ampliar el plazo a la confederación de mineros y su bancada o la bancada que les apoya incluido ya sabemos quienes más lo que quieren es simplemente que se amplíe al 2027 para que todo siga igual es decir el reino de la impunidad el ambiente que espere los derechos humanos que esperen la salud ocupacional que espere pero la gran pregunta que nos hemos hecho ya en el grupo de diálogo le hemos hecho a la sociedad nacional de minería también ¿qué hacemos con los 86.000 que están inscritos en el reinfo? los declaramos ilegales y si los declaramos ilegales que los metemos a todos a la cárcel o sea ¿cuál es la propuesta? ¿ustedes están de acuerdo o no de acuerdo con que se han dicho? esas son las preguntas y la propuesta es que tenemos que estudiar una salida un plan de transición si es posible para darle salida a estos que están inscritos en el reinfo en el tiempo más breve y solucionando un problema que es el problema más serio en la formalización y que la gente se queda en el reinfo pero no va al problema el problema son los contratos de explotación o sesión que tienen que firmar los mineros con los titulares de concesión y el caso es que solamente tenemos 12% de contratos firmados a la fecha porque los titulares no quieren firmar el contrato porque dicen como bien dicen es un derecho adquirido y los mineros dicen que no tienen donde ir porque supuestamente cosa que las estadísticas no lo confirman pero ellos dicen que no tienen ya más concesiones donde solicitarlas porque todo está acaparado ahora entiendo que ustedes lo que plantean es como que buscar una solución pero estamos noviembre diciembre quedan dos meses para que ven ese reinfo entonces igual reitero la consulta si usted está de acuerdo o no con una ampliación del reinfo este reinfo no y si se llegara al extremo ya de ampliar un plazo para reorganizar la pequeña minería y minería artesanal con otro instrumento que no sea el reinfo actual sería con dos condiciones una que se derogue el beneficio del este exención de responsabilidad penal ¿qué significa eso? de que si yo estoy inscrito en el reinfo puedo hacer cualquier cosa con el mineral si tengo mi carnet de reinfo y entonces el policía o el fiscal no pueden hacerme nada porque yo soy beneficiario del principio de exención de responsabilidad penal de hecho reinfo es uno y esa figura que usted comenta es uno de los principales elementos que permiten que muchas personas terminen haciendo este vínculo que usted dice entre la ilegalidad y la informalidad porque emparados en ese documento coincidimos en eso en el análisis que hemos hecho coincidimos y llegamos peor a una sola frase que el reinfo está infiltrado por mineros ilegales y por personas que no tienen que ver nada con la extracción de la minería sino que son los que usan el reinfo para fines ilícitos entonces nuestra conclusión es bien clara sobre el reinfo no nos gusta el reinfo hay que cerrarlo pero que hacemos con los 86.000 entonces si llegamos a un acuerdo de un plan de transición de emergencia muy acotado con determinadas condiciones la primera condición es que el que se queda ahí no va a tener el beneficio de exención de responsabilidad penal es decir que si se le captura no se le captura si se le encuentra cometiendo flagrantemente el delito de minería ilegal o contra el ambiente será apresado y sancionado conforme a ley ¿no? esa es una cuestión que es no negociable esa es una una franja una raya roja una línea roja en esta ampliación y la segunda es que tiene que abrirse una vía ordinaria para que todas las personas jurídicas o naturales que quieran invertir en la pequeña minería se formalicen vía esa vía ordinaria y no vía este registro temporal o vía este plan plan este de emergencia en la cual ya está acotado son 86.000 listo los 20 y tantos mil vamos a ver cómo se soluciona que creo que es lo que está más aparejado pero tenemos que resolver el problema que hacemos con los contratos porque ¿sabes qué? permítame simplemente un ratito el 92% de los mineros no son titulares de concesiones entonces quiere decir que bueno pueden estar en otro tipo de concesiones forestales en fin agrarios en fin el 64% de esos están en concesiones de terceros entonces tienes tú la realidad que hay concesionarios que tienen su concesión ocupada pero hay concesionarios que con razón critican que no pueden invertir porque están ocupados pero otros tienen acuerdo con ellos o sencillamente son concesiones caducas concesiones que ya no se operan incluso que no se encuentra al titular de la concesión entonces algunas medidas hay que tomar con estas cuestiones de las concesiones mi temor y lo expreso como analista es que esto está abriendo una brecha para discutir un problema que es de orden constitucional y es de orden de poder en el país que es el régimen de concesiones mineras en el Perú y eso va a ser un tema de agenda en las elecciones bueno no sé si del 26 o de antes pero en las elecciones próximas ese tema y en donde las posiciones son muy polarizadas muy confrontadas porque la sociedad nacional de minería académicos otros periodistas expertos no van a estar de acuerdo con este asunto del cambio en el régimen de concesiones y otros sobre todo los mineros y algunos líderes políticos populistas si van a estar de acuerdo este planteamiento que usted me comenta ya fuera de reinfo lo están conversando quizá con algún congresista mire lo hemos conversado con la confederación de mineros ya y ha mostrado su reserva porque ellos insisten en el asunto de que tiene que ampliarse el plazo del 2027 y les hemos interpuesto este asunto de la responsabilidad penal no tenemos una respuesta clara al respecto lo hemos conversado con el ministerio de energía y minas y lo hemos planteado abiertamente para decirles no cierren el asunto traten de hablar de abrir un plan de transición para ver qué se hace con los